Son 6 para las 7 de la mañana Ya llevamos media hora acá en los Geyser Y poco a poco han ido tomando más fuerza Nos dicen que la temperatura bajó a 12 grados bajo cero Los Geyser del Tatio Las fumarolas cada vez están más grandes Y el frío se está haciendo sentir La mano duele